Duelo recurrente y atractivo. Algunos hasta se animan a llamarlo clásico moderno. Lo cierto es que Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizan uno de los partidos más interesantes del fútbol peruano, y el contexto actual lo pinta como un partido esperado por muchos. Como fueron los últimos Alianza Cristal jugados en Matute, te adelantamos que encontraremos una goleada, un partido que se jugó en dos días, una final y mucho más. Yendo cinco partidos atrás, nos encontramos con un encuentro que empezó un domingo y terminó un lunes. Alianza recibió a Cristal por la jornada 3 de clausura 2018 y en la previa hubo enfrentamiento entre barras. Pese a esto, el partido empezó con normalidad. Herrera abrió el marcador con un golazo, Quevedo empató y Herrera adelantó a Cristal antes de que la policía decidiera retirarse del estadio y dejar el partido sin garantías por los hechos ocurridos antes de que empiece el partido. Por consecuencia, el árbitro suspendió el juego y lo reanudó al día siguiente sin hinchas. Fue así como a la mañana de lunes, Maxi Lemos con otro espectacular tiro libre dejó el partido 2-2. La siguiente vez que Bengoche y Mario Salas se encontraron en el banquillo de Matute fue en la final de ese mismo año, pero esta vez el partido no tuvo nada de parejo. Sporting Cristal abrió el marcador a través de Marcos López y el segundo gol, una nueva asistencia de Gabriel Costa, hoy en Alianza, le permitió a Reboredo ampliar la ventaja de un cabezazo. Con más ganas que fútbol, Alianza encontró el descuento, pero Costa y Pacheco se encargaron de que el partido termine 4-1 en favor de los primenses que ya ponían una mano sobre la copa. En la temporada 2019, Alianza recibió Cristal por la fecha 2 de clausura y ahora sí pudo ganarle en su estadio después de casi dos años. Abrió la cuenta Aldair Fuentes con un cabezazo y Balboa amplió para los íntimos. Sobre el final, descontó Merlo para el 2-1. Sin embargo, el duelo más recordado entre ambos ese mismo año es el de las semifinales. Alianza ganó el clausura esa temporada, pero como fue tercero del acumulado, le tocó medirse ante Cristal para definir al rival de Binacional en la final. El partido de ida se jugó en Matute en diciembre de ese año. En un encuentro cerrado, fue quizás Pedro Galese el más solicitado para apagar incendios en el arco blanquiazul. En el segundo tiempo, la historia no cambió mucho, hasta que Alianza despertó y empezó a ganar confianza a través de intentos a portería. Fue así como al minuto 90, Arrué espera a Beltrán que mete un enganche preciso, levanta el centro y Aldair Fuentes marca la diferencia en el último suspiro. Fue victoria para Alianza que días más tarde eliminó a Cristal y accedió a la final. Después de esto vino la pandemia en la que todos los partidos se jugaron en canchas neutrales, a pesar de que Alianza y Cristal definieron a ida y vuelta el título de 2021. El último antecedente de ambos en Matute fue en marzo de 2022, en un partido discreto que Cristal ganó por 1-0 con gol de penal. El condimento especial de este partido es que será la primera vez que se enfrenten en este año, porque en el primer partido pactado se produjo el webcover de Alianza-Lima por el inacabable pleito de los derechos de televisión. Además, ambos son los únicos líderes del clausura y es un duelo directo en la lucha por el título. ¿Quién crees que es el favorito para este duelo trascendental? Déjanos tu comentario y recuerda también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.